Música Verdaderamente creo que está diciendo adiós Rafa Música Que la guía doando, bró Música 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 Ok, ok Me dejó sin casco, mano Me dejó sin casco, broderazo Hay una hasta allí Hay una hasta aquí A ver, a ver, a ver Quiero un barre, vale Quiero un barre Con eso tiro mejor nada Bueno, ya por lo menos le dimos los que valen Ahora sí le dimos los que valen, mi bro Si no consigo barre tendré que Coño, tengo una hormiguita en el brazo Si no consigo barre tendré que Comprar una, mira, el 4, mira que hay otra O sea, no tenía nada O sea, venía tocadísima de la zona Nel, 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 nel Vamos, vamos, vamos El día Si fue ese el que me disparó Creo que era ese Creo que era ese el que me había disparado, hermano Tengo uno arriba, pero espérate que el ley paró un poco a otro por aquí abajo Nada malo Vamos Vamos para encima, brother El diablo Tengo uno allá abajo Tengo dos allá abajo y uno allá atrás Vergui, son dos aquí, hermano Diablo Tengo Ya todos estamos aquí en este circulito, brother Ya todos estamos aquí en este circulito Déjame, me voy a agarrar una zona acá No, mano, me lo robó Vergui, son dos aquí en este circulito B ¡G DC GT 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 GTners B ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No jodas! ¡Gracias! Te voy a enseñar, te voy a enseñar a no robar kills Te voy a enseñar a no robar kills Ven acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miercole loco! No tengo botiquín chicos Esta es en región sur, no de región norte hermano No tengo botiquín loco Mierda, mano A ver, a ver Que me acordé que aquí hay un nakil Uy, tiene un tiquín, mano Tiene un tiquín Unos momentos después Un rey en Estados Unidos A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde está, hermano? A ver, mi caral Uy, mano, no, loco Lo que ando dando yo con el preciso del día de hoy Oliver Alexander, hermosa Muchísimas gracias por compartir el directo Uy, Estefania, hermosísimas gracias a todos por compartir el directo